A partir del 1 de marzo, el Boulevard Fundadores cambió de nombre a Dr. Gustavo Ahuman El Vallejo, quien fue el primer alcalde de la ciudad y a quien se le calificó como un promotor social y un político fundamental en la historia de Tijuana y Baja California. En punto de las 12 horas, autoridades estatales y municipales se reunieron en el crucero del Boulevard Fundadores para celebrar el aniversario del primer ayuntamiento de Tijuana. Un aplauso muy fuerte. ParaFrontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Jael Norsagaray.